49 hectáreas de tierra fértil y productiva, agricultura, ganadería, turismo, forestación o tal vez el desarrollo inmobiliario. Tú decide el camino hacia la grandeza. Esta propiedad privada, ubicada en la localidad de Chantejé, municipio de Acambay, en el estado de México. Cuenta con los servicios de agua y luz, listos para iluminar tu camino hacia la única limitación es tu imaginación. 49 hectáreas de terreno fértil para crear, crecer y triunfar en armonía con el mundo natural. Esta propiedad privada cuenta con escritura pública, asegurando tu inversión y tranquilidad. Y si decide pagar de contado, la escritura pública es gratis. Llama o envía mensaje al número 712-133-2919 y deja ser tu guía en este viaje hacia la realización de tus sueños. Su precio inigualable 9.850.000 pesos es tu oportunidad de asegurar tu futuro abundante y lleno de éxito. Tejido en la magia de la naturaleza. No esperes, actúa ahora. Espero con entusiasmo verte en nuestro próximo video de Terrenos en Venta. En cada encuentro se presentan emocionantes oportunidades para comprar, vender o rentar. Te invito a ser parte de este proceso. Terrenos en Venta. ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Quién renta? ¿Quién renta? ¿Quién renta? ¿Quién renta?